Guatemala y Honduras son los principales socios comerciales de El Salvador en la región centroamericana, alcanzando exportaciones totales a ambos países por más de 1.400 millones de dólares solo en el año 2016. Entre las fronteras de Honduras, Guatemala y El Salvador se moviliza el 74% de todo el comercio de la región centroamericana. Al alinearse estos tres países en sus trámites, las importaciones y exportaciones se podrían agilizar. La región del Triángulo Norte estaría representando un producto interno bruto de casi 118 mil millones de dólares. Con incorporación a la Unión Habanera, El Salvador mejorará su clima de negocios. Se habilita la factura única centroamericana de tributos, que es la que va a ayudar inclusive a hacer una recaudación fiscal. No hay cambio del pago de tributos o aranceles por parte de las empresas, no se cobraría algo adicional por este sistema. Beneficios para todo el Triángulo Norte es lo que promete la Unión Aduanera, a reducir trámites en los puntos fronterizos. Anteriormente, El Salvador solo observaba los primeros pasos que daba Guatemala y Honduras en esta materia, pero hoy ha iniciado el proceso de incorporación a través del Ejecutivo, aunque la última palabra la tienen los diputados de Legislativo. La Asamblea Legislativa no debe aprobar este convenio de compatibilización para habilitar todos estos instrumentos jurídicos, legales, de cobros, etc. Vea la nueva figura que vamos a tener. En segundo lugar, la ratificación de la adhesión al protocolo habilitante de Unión Aduanera. Es el segundo documento que nos tienen que aprobar cuando nosotros lo llevemos. Y el tercer documento, que es la modalidad en la que El Salvador se incorpora al protocolo de Unión Aduanera. La consultoría del sector privado a través de mesas técnicas ya está andando, y al parecer los industriales no han sido indiferentes a la iniciativa que pretende reducir el 70% del régimen aduanero. No dudamos del éxito que esto va a tener. Esto es precisamente la mejor forma de dinamizar la economía salvadoreña con el intercambio comercial de nuestros hermanos más próximos. El Salvador ya pidió incluirse en la iniciativa, pero deberá esperar la confirmación oficial de Honduras y Guatemala. Si todo resulta de acuerdo a lo planeado, este nuevo sistema del Triángulo Norte podría ponerse en marcha en diciembre de este año. Para El Noticiero, Wayne Hernández. Gracias.